Regálame un beso de esos besos que solo tu boca lleva dentro Como una canción mojada de amor, refresca mis labios por favor El cuerpo me pide cosas nuevas, un baño de estrellas dulce, menta Que tenga sabor y multicolor, dibuje mis manos una flor Toma mi vida, yo te la doy, entre tus brazos será mejor Mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy Regálame brisas, noches bellas, la luz de tus ojos, luna llena Y la sensación de un mundo mejor, el que me imagino, tú y yo Toma mi vida, yo te la doy, entre tus brazos será mejor Mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy, entre tus brazos será mejor Mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy ¡Ey, ya! ¡Au! 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 Regálame un beso, besos, besos Regálame un beso de esos que solo tu boca siento Mi linda, mi canción de amor Regálame brisas, noches bellas Ay, tu boca, tu beso, tu estrella, mi amor Y la sensación de un mundo mejor, el que me imagino, tú y yo Toma mi vida, yo te la doy, entre tus brazos Será mejor Mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, yo te la doy, entre tus brazos será mejor Mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy yo Aquí estoy yo Toma mi vida, aquí estoy yo Toma mi vida, aquí estoy yo